Oh, no, 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 bonita melodía, no duele Ahora qué voy a hacer sin ti, qué voy a hacer Yo sé que anoche te perdí, oh, oh ¿Qué hacen los días sin eso? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago con tu decisión? Cada vez que estoy sufriendo mi vida Sabes que lo siento Ya sé que no hay explicación Pero si yo te pido perdón Me pongo de rodillas Puede que cambies de opinión Porque ya no puedo más Si quieres que suplique Si quieres que me humille Aquí estoy, aquí voy ¿Y ahora qué vas a hacer sin mí? Que no, que no, que no quiero Seguramente seré feliz Sin este estorbo que habla tanto por las noches Quizás al fin puedas dormir Ya ves que estoy sufriendo Mi vida quizás me lo merezco Oh, de modo que culpe al alcohol Pero si yo te pido perdón Me pongo de rodillas Puede que cambies de opinión Porque ya no puedo más Porque ya no puedo más Si quieres que suplique Si quieres que me humille Aquí estoy, aquí voy Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Bonita melodía Como duele De tu calor Aquí de rodillas te pido perdón Frente a tus amigas ya ves como son Si quieres que me humille Llamo a la estación Les pido tu canción y una dedicación Que diga que sin ti yo soy capaz de todo Que si me faltas lloro como lobo Disculpa la exageración Mira mi amor Pido perdón Me pongo de rodillas A ver si cambias de opinión Porque ya no puedo más Si quieres que suplique Si quieres que me humille Aquí estoy, aquí voy Me pongo de rodillas A ver si cambias de opinión Cala mi amor Porque ya no puedo más Si quieres que suplique Que me humille Aquí estoy, aquí voy Aquí voy Lo que quieras Pero perdóname Si quieres audiciono en la academia En los protagonistas o en la operación Seguro me amenazan por ser como soy Por no seguir la técnica del profesor Lo, 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 le, lo, lo, le, lo... ¡Gracias!